No entiendo un carajo. No, la verdad que yo tampoco. No, estoy loco que yo. ¿Por? Es que ya es la segunda vez que miro para afuera y veo que en la puerta pasa gente, pero cuando van caminando para allá veo la ventana y no pasan por la ventana. ¿Eh? No las veo por la ventana. ¿No ves gente que pasa por la ventana? No veo gente por la ventana. Estás boludo ya, es el estudio. Dejá de joder. Yo termino esto y ya me voy. Otra vez, ¿lo viste? Fijate, pasó por acá. Otra vez con lo mismo, dejá de joder con eso. Primero pasó por acá, primer pasó con un pibe, después con dos minas y ahora con un tipo. Fijate, mirá, mirame por la ventana. ¿Ves que estoy viendo boludo? Sí, pero ya tipo por la puerta la veo, pero cuando pasa por acá no. Dejá de joder. Otra vez, ¿lo viste? Dale, fijate a ver si me veo ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.